Me gustaría poder girar como un carrusel y seguir la corriente y cruzar el puente de la incomunicación y salvar desde el balcón sonriendo como los artistas, las revistas del corazón Pudimos conseguir el título que tanto ansiábamos no fue fácil ante un equipo como el Barça de la calidad que era pero bueno, pudimos conseguir un título muy importante para el club que veníamos buscando Fue algo secundario el MVP es un deporte colectivo y al fin y al cabo si no fuera por tus compañeros nada de esto pasaría los premios individuales no habría así que contento obviamente por el MVP pero disfrutándolo a máximo por el título conseguido Nadie puede, nada puede, las palabras no sirven para nada y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente El Madrid es un lugar que siempre me llamó la atención un lugar donde siempre me hubiese gustado jugar y bueno, este año voy a tener la oportunidad de poder estar ahí de competir por títulos importantes de estar en un equipo donde están los mejores jugadores de Europa y bueno, estar ahí para mí es un honor y la verdad que lo quiero aprovechar al máximo Y en el Nico la verdad, contento por la incorporación creo que se va a adaptar muy bien confío en que le va a ir bien es un equipo que creo que encajaría muy bien con él que nos daría una mano muy grande es un jugador ganador también y que hizo muy bien la temporada pasada fue el MVP así que nada, creo que para lo que es el Madrid es un fichaje importantísimo y muy bueno y en lo personal contento porque lo vamos a ver todos los días somos amigos ya de varios años atrás y esto nos va a ayudar a seguir consolidando la amistad Este Facu, obviamente que es especial somos amigos, tenemos una relación muy linda y bueno, compartirlo con alguien así junto con Gaby también para mí eso suma y es importante Me parece que el Madrid tiene una filosofía de hace muchos años y que realmente lo está haciendo muy bien y que se llene de argentinos es bueno eso se nota de que estamos a buen nivel que estamos siendo competitivos que estamos sacando jugadores y bueno, es muy orgulloso de que el Real Madrid pueda tener un argentino más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!